Hola gente de youtube estoy grabando un video chiquillos por su acoso Ya, gracias por el dato continuador Madre te escucho robótico Igual Igual me escucho robótico Ay no mames Igual Igual, igual ¿Para seguir al carril? No Aquí está la estrella de las osales Tendrás que se mueva bien Mati Oye Mati ¿Tení una copia de tu mamá? Sí No, aquí están eliminadas Guau Pero las eliminaron porque Porque ya no se Ya en la copia de Elias Se me atrañaron la cabeza Matias Porque las cosas se mueven un poco de ano ¿Te acordes del video? Que tú me escribiste en un comentario salúdame No mames ¿Qué? Escucha robótico Sí, igual Nunca te saludé Bueno, ahora te voy a saludar Bueno, ahora te voy a saludar Hola Matias Hola Renato ¿Qué trucos no? Mi Mi hora ya ha llegado Puedo morir en paz No, 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 no No dispares, no dispares No dispares, no dispares El sorbeten No, 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 no No, no, no Como me arrore un bis Te pongo la cara No, no, no No me importa No, no, no No me importa No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Buenos días, subió un video Le conté un go Subió un go Bueno, ahora estamos jugando a Far Cry Estamos haciendo una misión De liberar un complemento Todo vegano No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames Ya, María Nos tiramos, María Si somos bastante pros Bueno, un saludo para Pére Saludo Pére, pére, pére Pére, 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 pére Para, para, para Lucha, lucha Para, 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 para Un saludo para, 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 para Matilol xd Tres Hace 16 horas Saluda a mi crack Ya, por favor, dámelo a mi hijo No Cuidado, cuidado, a la verga, a la verga ¿Viste? Ah, cállate, perro Por no dármelo Si te los di al final Si, por, al final, por Cuando ya me morí Cuando ya me morí, me los diste Matías nos vamos ¡granje! ¡ ¡Senence un avión! Está lleno de gente ¡No pasan más,granje! MatíasCRiman 12 de mira Nos vemos acá ¡ahhh! My sky 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 sky! Tomás cadito, mas cadito, mas cadito ehłenn, du beso tanto pero el Tomás está grabando el video ahora está en partida le hago el mejor mira Matías, es 3 tiro soy una chale perro es que estoy acostumbrado no es que está uno tiene acta de balapo por eso dispara un arribo en la caída de balapo este auto no es para destruir camiones este si que está tirando no viste que hirió como humo ahora si vámonos ay ¿cuándo me trae el nuevo fusil? mañana ojalá ojalá que no me vaya con lag entonces Tomás mañana ¿cómo se está jugando online? entonces Tomás mañana subes un video pero con nombre porque todo tu video está sin nombre ¿tú no es súper fácil poner un nombre? no, la play no la play no está fácil en la play no es tan fácil nos vamos a morir Matías porque un tipo ya tiró una una bomba fétida las bombas del Matías ¿se acuerdan? tiene caída aquí ahí vamos por lo menos no habría el kill qué cochino ese kill yo quería matar a mi plato voy a tomar carís que pasa gente yo soy Lolata y estamos en un nuevo video para el canal carís carís dime esto dime eso a mí espéreme voy a poner mi traje de la SWAT ese no aquí ahí está no sé oye Renan me puse el atuendo de la SWAT qué tiempo chicos voy a usar esta para llamar la atención voy a usar voy a usar esta para llamar la atención voy a llamar la atención ¿y por qué? porque son luces es como la DJ llama o no te van a ver no madre estaban bien pero de noche mejor te quedas trampiando yepa 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 mira Matías ¿a poco no los colores son llamativos? porra mira y el rojo mira cuando se pone el rojo es súper fuerte mira ¿quién no va a ver esa cuestión? pone igual es de día y que pic pic polar o veo un piso picado mejor ¿no? ¿qué bien moriste? ¿qué bien moriste? no veo que hay dos picos pero cuando se hacen solo o igual hay gente pero bueno como madre pero con la corredera me tocó una corredera chamán y cayó conmigo Ah, gente, tengo un equipo que me está, que me está ayudando, se vean, protégeme. Ven, ven, no, me estoy ayudando de vida contigo. ¿Te estás seguiendo? Sí, me está ayudando de vida contigo. Ah, ya no, como si ya no te estás seguiendo, me interesa entre. Ah, no mames. No mames, wey. Bueno, aquí. Sí, ya. No, no, corre, corre, bomba de humo. Muérete. ¿Por qué? ¿Por qué bomba de humo? Es que le tiré la granada. ¿Qué? Le tiré la granada, creo. Toma, toma, ir para Fortnite. No. Ataca, wey. No te pongas, idiota. Ay, qué guaya, ¿verdad? ¿Me estás enseñando a tus subs esas palabras, jovencito? Adiós, adiós, yo me tengo aquí. Ya, chao. Ay. Ahora sí, ataca. Ay, pero no literalmente. ¿Qué? Se referían al juego. ¿Por qué lo estaban matando? ¿Qué? No. O sea, no. ¿Qué? Bien, en este parte hay vaticis que sólo tienen... O sea, que tienen... Que tienen... Que tienen... Que tienen... Voces. la lince tiene una pose el cerny tiene una pose pero el lor tiene una pose arma manchada la nieve nueva tampoco solo las 15 de fin de hoy este es el único pase que te da el único pase que te da dos skins legendarias al empezar no digas que lo demás te da tres skins legendarias el si pues como siempre te da la calamidad el DJ Chandra el DJ Chamo que hagamos en el alameda no es el lugar es el lugar que me hace ya bueno si te comer si ya quiero que salga ¿saben que es lo mejor del del paseo de batalla? no no compraselo no 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 compraselo porque no se yo soy tonto yo soy tonto es el lugar que me hace cuando te lo postres es como guau tengo el nuevo paseo ya te aburres y ya tienes el próximo si me aburro porque le quiero el otro para tener la misma sensación de hype que voy a tener el otro tengo que ganar las boobies ¿están preparados para ganar? no aquí ya sea no hay aviones no ¿es un dragón? no un dragón ¿ustedes han visto la película de short? no no te imagino ¿es él? me hace como no le va a tener que ir a una es una legendaria a mi me ha traído un tipo que se está peleando con el tipo que se salga con el tipo hebre ser buf quiero debajo este no no me se le va a y el que más caí se la cree acá hay un chino que me lo maten yo